hola chicos estamos en otro vídeo aquí y estamos en estamos a ver si se escucha así estamos en un vídeo de unboxing en el capítulo pasado habíamos conocido a driving y estamos aquí del mismo día este día es lluvioso y estamos con hoy con una figura de sonic les aprovecho a decir que vayan a mi nueva lista de sonic de los jefes de sonic y pueden ir y pueden ver todos los jefes aquí tenemos una cosa que ya la abrí pero está aquí bueno tenemos este muñeco que es muy articulado y tiene las garras los zapatos que tienen pinches y aquí está su cabeza es un muñeco de sonic y aquí están todos los personajes bueno le vamos a ver las cartas que están de este charme y este son y que este set este tres ahí hay que recordarlo ya lo este le dice todo de edad y este ahí le dice no sé cuánto este 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 es la pantalla de set este y este bueno y si quieren más un box y den like y suscríbanse al canal de vídeo macumba y hasta la próxima